Buenas tardes familia de Rotary Estoy realmente abrumada por la cantidad de personas que se reunieron esta noche aquí Y me da la idea de que Rotary está bien y más vivo que nunca en Argentina Hay tantos lugares en los que podrían elegir estar la noche de hoy y la noche de sábado Podrían estar bailando, yendo al cine, haciendo otros planes, pero eligieron estar aquí Pensé en compartir con ustedes algunas vivencias sobre cómo yo comencé en Rotary o lo que esperamos para Rotary 2024 Como todos ustedes, o probablemente la mayoría de ustedes, me invitaron a formar parte de Rotary Trabajaba en una universidad estatal de Pennsylvania en los Estados Unidos Y alguien entró a mi oficina y me dijo, ¿te gustaría ir a una reunión de club de Rotary? Y yo miré a ella y le dije, ¿pero qué es Rotary? Nunca he escuchado de Rotary, nadie en mi familia había estado en un club de servicio Así que esta mujer me dio su conversación de elevador Y ella habló sobre el servicio de comunidad y el servicio vocacional Y cuando llegue al servicio internacional Estuve realmente enojada Porque quería ser un espia cuando era creciendo Y en ese momento me dio un discurso aproximadamente un minuto Muy persuasivo para convencerme Y me nombró aspectos como el servicio comunitario El trabajo Y me empezó a llamar la atención cuando habló de el servicio internacional Porque de chica yo quería en realidad ser una espia Así que fui a la reunión de Rotary Club Y fui a una segunda reunión Y por la segunda reunión Estaba haciendo la noticia Así que fue primero una reunión A la segunda reunión Y para la cuarta yo ya escribía Parte de los artículos Y un año y medio después Ya era la presidenta Y el resto es historia de la Rotary Y el resto es historia de la Rotary Como todo ya lo sabía Una de las preguntas que yo frecuentemente get asked es ¿Cómo te llegaste de un pequeño club En el centro de Pennsylvania En los Estados Unidos Para convertir el presidente de la Rotary Internacional? La pregunta que más me hacen es ¿Cómo hiciste para ser el club En el oeste de Pennsylvania A convertirte en la presidente del club internacional? Y la respuesta simple es I kept saying yes Y la respuesta más simple es Que siempre dije que sí Life is always more interesting On the other side of a yes As long as it's legal and moral Say yes and then figure it out La vida es mucho más interesante Cuando uno está del lado del sí En tanto sea legal y moralmente correcto But sometimes 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 Even moral and legal Can get you in trouble The first time La primera vez que asistí a un día nacional de inmunización fue en India. Y recuerdo llamar a mi madre el día antes de que nos dejamos. Hola mamá, voy a India mañana. Me acuerdo de haber llamado a mi mamá el día anterior para decirle, mamá, mañana me voy a la India. Y puedes imaginar su reacción. Ella no estaba feliz. ¿Cuánto tiempo has sabido? Bueno, sabes, yo sabía por seis meses, pero si te dijiste seis meses antes, te habrías preocupado por seis meses. Ahora te habrías preocupado por 12 días y luego te voy a volver a casa. Bueno, entonces en ese momento ella me preguntó, ¿pero ese cuánto que sabes? Y yo le respondí que hace seis meses el que sabe y el próximo. Lo hubiera contado antes y hubiera preocupado por seis meses. Así que solamente si preocupo por 12 días, que fue lo que representó mi vuelta. Y la otra pregunta que me hace con frecuencia es, ¿qué es lo mejor de ser presidente de Rotary International? Y esto es, ¿qué es lo mejor de mi familia de Rotary? Este es el mejor parte de la job. Gracias. 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 Así que para el periodo 2024-2025, con un grupo de gobernadores y directores que amo, me preguntan todo el tiempo, ¿vas a estar bien? Vas a poder con las cosas. Y yo digo, ¿cómo puedo ir mal? Tengo 1.4 millones de ayudantes. Así que, ¿cómo me podría ir mal si tengo a un millón y medio de ayudantes? Gracias. Así que esta es la razón número uno por la que hacemos. Es porque todos servimos. Así que, ¿por qué no nos tendría que ir bien si este es el propósito de nuestra membresía? Ahora, si has estado en Rotary for many years, like I have, you've heard, let's grow Rotary, let's grow Rotary, let's grow Rotary. You've heard it for 30 years. Ahora, si hace tanto tiempo que forman parte de Rotary, como yo, seguramente escucharon, vamos Rotary, arriba Rotary, como muchas veces yo lo he escuchado. Pero ese es el problema. Hemos hablado sobre eso. Hemos hablado sobre eso. Hemos hablado sobre eso. Hemos hablado sobre eso. Tenemos que actuar sobre eso. Fortunadamente, tenemos una herramienta que nos ayuda, que es el plan de acción. Very soon, you'll be hearing from your governors, from your zone coordinators, from the zone action plan champion, how your club can use that tool. Pronto van a escuchar de boca de sus gobernadores y de los directores, como sus clubes pueden beneficiarse de este plan de acción. So here's what I'll tell you about the action plan right now. It is not a mandate. It is not Rotary saying you must do this. Así que lo primero que les voy a decir de este plan de acción es que no es un mandato. No es Rotary diciéndole lo que tienen que hacer. Es una herramienta que se tiene que usar a nivel local en sus clubes. Porque la forma en la que Rotary sucede en Argentina no es la forma en la que sucede en Pensilvania, en India o en Argentina. Cada club tiene que elegir las cuatro prioridades y de esa manera evaluarlo rápidamente de acuerdo al club. Y ustedes van a escuchar más sobre ellos, pero queremos aumentar nuestro impacto, queremos aumentar nuestro impacto, queremos llegar a más personas. Queremos mejorar la unión al club y mejorar nuestra habilidad para adaptarnos. Así que el medio, y la forma, y la voluntad va a ser cómo vamos a alterar una mayor cantidad de miembros. Expandirnos significa también que vamos a lograr llegar a las personas que quizás piensen que no pueden formar parte del club. Así, estoy muy contenta de haberme enterado de club satélites ya. Y tenemos E-clubs, y Corporate Clubs, y Passport Clubs, y Cause-Based Clubs. Y tenemos los E-clubs, los clubes cooperativos, entre muchos otros. Pero la importante cosa de recordar aquí es que queremos personas que no solo tienen el corazón y las manos para servicio, sino que son el carácter correcto. No estoy hablando de simplemente poner a alguien en un santo. Estamos hablando no solamente de personas que tengan el corazón y que tengan las manos para servir, sino también que sean la persona correcta, que no solamente se sienten en una silla. Y el segundo punto que ya nombré fue involucrarse. Esto es lo que está generando que Rotary, de alguna manera, muera. Worldwide, 150,000 people come into our organization every single year. A nivel mundial, 165,000 personas se unen a Rotary. But every year, 160,000 people leave. Pero al mismo tiempo, 160,000 personas dejan Rotary por año. Lo que eso significa es que tenemos que descubrir una mejor manera para que estas personas permanezcan en Rotary. Y la mejor manera de hacerlo es preguntarle a los miembros qué les gusta, qué no les gusta y qué pueden mejorar. Van a pasar dos cosas. La primera es que van a obtener respuestas, porque probablemente se las den. Y probablemente puedan usar algunas de esas respuestas. Y también significa que, basándose en esas respuestas, van a poder de alguna manera construir un mejor futuro. Un futuro de que todos los miembros quieran ser parte. Y que no presentan resistencia a cambios. So, stay tuned for more about the action plan, because it can help our clubs go from good to great, or not so good to better. Así que estén atentos a los nuevos cambios del plan de acción, porque ya son buenos, pero van a ser aún mejores en el futuro. The second thing we're going to look at together is helping to heal a divided world by using positive peace. Lo segundo que nos vamos a centrar es tratar de unir al mundo a través de la paz positiva. I don't have to tell you that the world is a mess. Just pick up your device, turn on television, pick up a newspaper. There is, there is ugliness everywhere. No necesito decirles que el mundo está transitando un momento muy difícil.